Hola como están amigos de clínica de fútbol que tal su 2018 como está toda su vida suya de ustedes que dice el fútbol el día de hoy nos vamos a rifar un tutorial épico llamado pegarle al balón en movimiento o sea cuando esté temblando de seguro conocen a un compa que nomás no le pega el balón cuando está en movimiento hace freestyle hace 20 vueltas al mundo y todo pero no le pega el balón es por eso que el día de hoy tenemos un experto en el tema es decir chris martel oficial como estas ay 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 te acabo de despertar si buenos días se nota no 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 tanto yo sí yo sí fíjate que estoy muy feliz porque yo soy muy bueno haciendo freestyle karate pesco este despesco no despesca cocina sino también pero últimamente me di cuenta que cuando tengo el balón hago todo menos tirar pero el quieto o el balón en movimiento en movimiento movimiento no pues quieto y yo creo que hasta el pede no quien sabe bueno quien sabe pero si el movimiento así es como ayúdenme no puedo 10 años que conozco al chris martel desde unitec desde unitec y ahí te dabas cuenta que qué le pasa ese hombre no sabes de que lo saluden así oye cómo estás cómo estás cristian me llegó así me llegó no le pega el balón cuando va al movimiento así de hola cómo estás cómo te llamas porque no le pegas al movimiento exacto chris martel vamos a empezar las clases de cómo pegarle al balón en movimiento pero qué te parece si primero observamos cómo lo haces cómo le pegas porque te quiero enseñar cosas que a lo mejor ya sabes no es de otra vez año ya cumplido ya con si me toca agárrate esta toma ahí está con odio le pegó más relax ese fue con odio o fue el tiro nada más para meter gol fue el tiro nada más para meter gol mismo toque pero con furia 1, 2, 3 va si dieron cuenta ahí en casita si dieron cuenta los errores de martel todo el pinche ha ido hasta mal mídelo va a caer enfrente de ti mídelo para que le pegues enfrente de ti güey el pie de apoyo nunca tan separado del balón 2 cuando va el balón en movimiento está muy cabrón si se puede pero está muy cabrón pegarle con la parte interna güey en movimiento así pues si no hay pedo entonces la parte más fácil para pegarle en movimiento es empeine o sea aquí güey toma no uses tres dedos no uses punta no uses interna pum peine creo que estuvo mejor me gustó me gustó cualquier cosa pásenmela de ese lado ya de este lado olvídenlo 1, 2 ahí está mejor pasemos a la fase 2 de Saiyajin a la fase 2 venga seguimos con este golpe de balón en movimiento ya te lo puse así del lado ¿no? al ladito de ti para que sí como de nada más empújamela empújala y gol ¿no? y celebra pero ahora viene un poquito más dificultad te voy a aventar el balón ahora como diagonal me lo vas a aventar con triángulo con triángulo exactamente y tiras a gol ok hay portero ahora sí ahora sí vale mayor nivel de dificultad ok si lo anoto ¿qué me das? un beso cuando gustes y mandes ole mira portero adelantado toma sí ya es como ¿no? no se te pasa güey se te pasa el balón pues mínimo ya o sea le pegó bien le faltan huevos pero pero le pega tómala tómala de nada Cristian ya mejoré ya mejoraste ¿te puede ir güey? no falta una clase eso es biología güey pero falta una clase bueno va ¿te sentiste bien en esta segunda fase que es balón ya diagonal? pues por lo menos ya estoy empezando a a medir el balón con lo del pie y un poquito de resortito atrás ya no te sigues güey ya no te va así el balón porque muchas veces te pasaba eso güey le pegas y te vas así ya güey es que sabes que es como es precisamente hasta para atacar güey como que desde aquí güey así ajá o sea en lugar de güey ¿por qué no te metes? métete bien exactamente ¿qué te parece si empezamos esta tercera fase? yo te la doy la empiezo y observas y luego vas tú ahora vámonos fuera de pie ese cuate como lo hizo es un crack una dos mídelo, mídelo no lo mediste compadre ya sé, ya sé que es lo que pasa güey fíjate el balón va así en línea recta no así bueno en diagonal tu movimiento güey es como tratar de esperarlo así y aquí lo casas toma güey pues rebasarlo tantito más tantito y esperarlo y casalo ahí casalo, casalo ay miren nada más que chulada ya se notaba que lo estaba esperando pero no le pegué tan mal pero sabes que fue la magia en ese? fue tú sí, fue la cinta sí jajaja sí cabrón sí güey hay equipos que te dan 50 baros por gol o sea ahorita yo hubieras hecho 100 baros así se llego, se llego, se llego, se llego, se llego ah de hecho vete con y nada más fuerte te van a tener yo crispo martel superaste las tres fases las tres fases de para convertirte en super saiyajin futbolero ¿te sirvieron las clases? la verdad sí o sea en cuanto por ejemplo aquí la el modo de esperarla es algo que he tenido desde que yo tengo uso de razón del foot la verdad de jugar si es como verga y alguien me la gana o me mete en el pie o me la sacan güey porque tanto la espero güey ahorita por lo menos ya vi que es como más esperar del otro lado más diagonal espero en verdad que te haya servido esta clase a ti y que les haya servido a todos los que nos están viendo que también les falla esto que les falla al Cristian que es colocarse bien y pegarle bien al balón en movimiento que se suscriban aquí a Clínica de Fútbol y a Notips de Fútbol que es un nuevo canal por si no lo conocías no, si lo conocía era una pinche idea que te decíamos desde el de 2012 desde Onitec ¿no? me dijiste igual me saludaste así oye ¿qué pasó güey? yo decía otra cosa güey ¿cuándo vas a hacer un canal de noticias? porque hay gente que le interesa curiosamente qué ha pasado en el mundo del fútbol ¿qué onda güey? ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿estás estando aquí? sí, estoy oye como que te falta pegarle más duro al balón sí, tú es un canal de noticias de fútbol soy Israel yo soy Cris mucho gusto man ¿qué salón vas? aquí en el que está la vuelta en 203 yo también cámara así nos pasó amigos cuando nos conocimos primer diálogo primer diálogo en el curso de inyección pero gracias a Dios ya le voy a pegar fuerte ya la voy a pegar fuerte y tú ya vas a hacer tu canal de videotips ¿no? de videotips exactamente va a hacer gameplay de fútbol también, también hermano fíjate cámara Cristian gracias nos vemos suscríbanse besos bye bye que tal Gracias por ver el video.